Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Quiero que se presenten y me digan a dónde son y a qué club representan ustedes. Emiliano y soy del Combo, yo con Montevideo. Alexander, soy del Combo, Corinto, Montevideo, Uruguay. Jesse, soy del Combo, Corinto, Uruguay. Roberto González, soy del Combo. Diago, categoría 2005 de Uruguay. Estefano, 2005 de Uruguay. Ricardo Bacani, presidente del club Combo, Corinto. ¡Oh, Ricardo! ¡Qué placer! ¡Uy, qué placer! ¡Qué placer, Ricardo! ¿Cómo estás, querido? Todo bien, tranquilo acá. Con los gurises de los babis. ¿Cómo está algún inconveniente con la carpa? ¿Respeto vos también con el agua? Sí, bueno, hubo. El temporal nos jodió bastante. Algunas carpitas se volaron. Ricardo, ¿a qué hora llegaron ustedes? Nosotros llegamos el miércoles. Entonces, presenciaron el viento fortísimo que hubo. Fue el terror. Temporal y las piedras, el granizo. Hubo mucho granizo también. Ricardo, ¿cuántas gente vino de allá? De allá vinimos 90 gurises, las 8 categorías de Combo. Y en total seremos casi 200, entre los mayores, sí. Bueno, quiero, si me permiten, chicos, en lugar de vos, Ricardo, que le aconseje, quiero que miren un video que hizo el popular Marano. ¿Conocen los pavos reales eso? Bueno, que miren el video de los pavos reales. ¿Sabés por qué? Porque, Ricardo, no tengo ni un voto de Montevideo de ustedes de los pavos reales. Y sería para mí un placer que busquen los pavos reales del laburo que estuvo, que los tuve en los brazos del pavo real. Porque va a ser un placer muy grande. Vos te vas a dar cuenta. Va a la casa del popular Marano y salta. Así que, qué gusto de verte, Ricardo. Igualmente, Marano, igualmente. Ya somos como amigos de la casa, ¿o no? Sí, seguro. ¿Cuál es el muchacho de eso de lo que dice él? ¿Qué dijo? Lo de los pavos reales que le den like y le den like. Ustedes tienen que darle con todo, porque Montevideo tiene que ser importante y fundamental para el mundo, porque hay muchos que salen del mundo. Exacto. Tal cual, tal cual. ¿Ustedes cómo están? A ver, Ricardo, ¿ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran ustedes? Matías, Germán del Bono y voy a Montevideo. Axel López, Como Corinto, Uruguay. Donato y... Como Corinto. Joaquín González y juegan en Como Corinto. Bueno, un gusto muy, muy, muy grande de poder verte. Pensaba, porque soy el pelado, vos, hay muchos que yo ya no me olvido. Pelado, no, vos sos el pelado. Es importante y fundamental. Te voy a regalar una vista, pelado. Una vista donde vos, con esa vista, con esa vista podés entrar a la página. ¿Me entendés? Yo te tengo el pelo largo, no me da una. Bien de bien. Te agradezco. Y vamos a entrar a esas páginas, ¿eh? Allá lo vemos, dos por tres. Todas las notas que vos hiciste, dos por tres lo miran todo acá. Por eso, yo agradezco profundamente la diferencia de todo Montevideo, porque vos, a su vez, lo hacés extensivo a otra gente al respeto. Y yo me ponés muy contento, porque yo sé que ustedes saben que yo lo hago con toda ética profesional. Como debe ser, y no solo profesionalmente, sino lo hacés cariñosamente. Cariñosamente. Eso también es importantísimo. Bueno, un gran saludo y un abrazo para el popular Marano. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Alguien vos nos trajiste ese teléfono? ¡Vá Borrea! ¡Vá Borrea! ¡Era pa' Youtube! ¡Era pa' Youtube! Dale a Me gusta a Marano Popular. ¡Suscribite y dale a Like! ¡Marano Popular! ¡Es popular! ¡Es popular! ¡Tenemos una meta de 10.000 likes! Ponele, ponele. ¿Cómo cariño, 2017, valesanito para los populares? Sí, el piloto. ¡Vamos todos jugados, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!